muy buenas amigos culés qué tal estamos se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido barça no solamente es una de las mejores noticias en lo que llevamos de este año 2022 sino seguramente va a ser una de las mejores noticias del próximo año nuevo 2023 nuestro gran defensa y gran central el charrúa ronald araujo ya está completamente recuperado es más seguramente va a estar disponible en el partido súper importante de liga que tenemos el 8 de enero contra el atlético de madrid sin lugar a dudas es una pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo